Oh hermano, que hermoso Yo shippeo fuertemente estos dos hermano Es el shippeo perfecto Ay el amor Ayúdame Rup, no quiero ser un helado Oh, ser un helado no está tan mal Estoy hecha de tres deliciosos sabores Yo quiero comer ese helado hermano Luce como una delicia Acá entre nos, que suculenta chuleta Chewitty, que So Esto definitivamente ha sido un troleo extremo Troleado put Ay creo que ya valí verga Una monja s**tánica y un ruso metálico Versus un enanito con su novia que solo querían ir al baño El mod Literalmente hermano Esto es muy muy cierto Se mamó ¿Tienes tiempo para hablar de nuestro señor salvador Jesucristo? Uh, Sarvente Por ti definitivamente tengo tiempo de sobra Demasiado tarde, me abundaron las ganas de caldear Aquí voy No esperes el señor, ¿por qué se está quitando las nuevas pedras? Dale like a este video y suscríbete a este canal ahora mismo y como por arte de magia podrás ganarle al witty, al triki y al sardi al mismo tiempo Con los ojos vendados y mientras tus padres te aplauden y dan ánimos en la habitación de al lado Y hasta le ganarás al compota buey garantizado por mi ¿Ya lo hiciste? Bip Bob Good Ending Oh hermano, amo este shippeo bro Para mi definitivamente es el mejor shippeo, si señor Es bellísimo Soy ateo, nunca voy a creer en dios Estás interesado en unirtenos Viva Cristo Rey Todos somos simps de Sarvente bro Esto es innegable Simp Wey, no Soy un auto Cualquier niño en 2015 cuando le decían ella no te ama Muy cierto hermano, muy cierto La decepción, la traición amigo Chara Tiene razón bro FNF tiene muchas similitudes con Undertale Burro míralo No te dan ternura Tienes razón lo que dice Tiki Sama Juro que estos shippeos algún día me van a matar Estás enfermo Bruce Wayne Señorita, si hago un pacto con el diablo para ir al cielo Iré al cielo o al infierno Uh hermano Esta noche me desvelaré haciéndome esta pregunta toda la madrugada Esa es una excelente pregunta Cuando un monstruo te amenaza de comerse a tu novia Y departe de las maneras más sádicas posibles Pero tú repites lo que dice Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Boyfriend es un grande hermano Es tremendo Te como todo nene Oh hermano Tankman Te doy toda la razón en tu argumento bro Tiene muchísimo sentido ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Dejen de shippearme con Triki Pobrecita bro A mí me gusta el shippeo de Sarvente con Rubbro Es bellísimo Maestro Cuando ambos decidan hacerlo Intenten mantenerlo bajo ¿De acuerdo? Tuve un día largo ¿Qué onda con pico hermano? Qué peor No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara ¿Qué te han hecho Daddy Dearest? No Dad hermano Imperdonable bro Te hicieron un furro ¿Qué demonios? ¿Quién haría algo así? Todas son risas Hasta que Whitty se enoja bro Esa canción sin duda Es una destructora de dedos Recuerda que tenemos canal secundario de memes El link estará ahí abajo en la descripción Mis padres La escuela va a ser muy buena Te llevarás bien con todos tus compañeros La escuela Hey pico Parece que a Cassandra le gustas Cuanta agresividad hermano A mí me daría mucho miedo Asistir a esta escuela Corre p***a Corre Ayuda Accidentalmente invoqué un limón No hermano Esto me ha pasado muchas veces bro Y definitivamente esta noche no voy a dormir Tengo miedo Mira chavito Este juego tiene el mismo fandom que Undertale Y aún así el fandom sigue haciendo mods Tratando de superar al de Whitty En lo personal Mi mod favorito es Y siempre será el de Sarvente bro Rup es una pasada Wow Ay vamos a morir Bebop Skid Dog Sabias palabras boyfriend Cuanta sabiduría de tu parte Soy fan de este hombre Real FNF boyfriend Ese sin duda es el Roropi boyfriend Si señor Repámpanos Tiene usted una opinión super válida Ya Vámonos 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 Me dice que esta noche Tampoco voy a dormir Únete al servidor de Discord En el cual podrás enviar tus memes O decirme hola Link en la descripción Ven ven Únete Hay chuletas Te lo prometo Güey Recuerda que puedes seguirme En mis redes sociales Tales como Instagram Twitter y Facebook Yo he sido el Sec Y bueno Hasta la próxima Chao chao Tycho Te lo prometo Me dice que esta noche Tampoco voy a dormir Subtitulado Y bueno Pero como no